Perdóname, Señor, Señor. Perdóname, Señor, Señor. Perdóname, Señor, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, 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 Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, Señor, perdóname, Señor, Señor, perdóname, Señor ¡Gracias!